Los años han pasado y yo distante, vuelvo a mirar, tu recuerdo suspirar Por el tiempo sueña con la arena y mi pecho surco de las penas, abierto siempre está Y mi pecho surco de las penas, abierto siempre está Yo acaricie tus manos, tus cabellos, hoy otro más feliz, juega con ellos Como un caballo de la planta crecida y arraigada Se arranca y deja destrozada la tierra donde nació Se arranca y deja destrozada la tierra donde nació Los años han pasado y yo distante, vuelvo a mirar, tu recuerdo suspirar Por el tiempo sueña con la arena y mi pecho surco de las penas, abierto siempre está Yo acaricie tus manos, tus cabellos, hoy otro más feliz, juega con ellos Como un caballo de la planta crecida y arraigada Se arranca y deja destrozada la tierra donde nació Se arranca y deja destrozada la tierra donde nació